Buscando la manera de hallar el camino Perdida me encontraba sin fe Deseaba morir, no tenía esperanzas Mas Cristo me tocó otra vez Le entrego mi vida al creador de los cielos Porque él me amó, yo lo amo también Mi corazón pertenece a Cristo Mi alma y mi mente también Le entrego mi vida al creador de los cielos Porque él me amó, yo lo amo también Mi corazón pertenece a Cristo Mi alma y mi mente también A ti en este día te quiero decir No hay razón para dejar de vivir Entrega tu vida al creador de los cielos Cantarás sus grandezas felices Le entrego mi vida al creador de los cielos Porque él me amó, yo lo amo también Mi corazón pertenece a Cristo Mi alma y mi mente también A ti en este día te quiero decir A ti en este día te quiero decir Mi corazón pertenece a Cristo Mi corazón pertenece a Cristo Mi alma y mi mente también Le entrego mi vida al creador de los cielos Porque él me amó, yo lo amo también Mi corazón pertenece a Cristo Mi alma y mi mente también Le entrego mi vida al creador de los cielos Porque él me amó, yo lo amo también Mi corazón pertenece a Cristo Mi alma y mi mente también Le entrego mi vida al creador de los cielos Porque él me amó, yo lo amo también Mi corazón pertenece a Cristo Mi alma y mi mente también Le entrego mi vida al creador de los cielos Porque él me amó, yo lo amo también Mi corazón pertenece a Cristo Mi alma y mi mente también Le entrego mi vida al creador de los cielos Porque él me amó, yo lo amo también Mi corazón pertenece a Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!